Y hola grado, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Bueno, parece que Kingdom Hearts podría regresar a las consolas Bueno, en una entrevista, el señor Tetsuya Nomura, la cual es el creador de Kingdom Hearts Dijo lo siguiente, que creo que ya es tiempo de que Kingdom Hearts regrese a consolas Yo sé muy bien que Playstation Vita es muy bueno, o sea, está muy bien para hacer un nuevo Kingdom Hearts Pero yo creo que ya es tiempo de que Kingdom Hearts regrese a las consolas Ok, esta es una gran noticia debido a que esto lo hizo en una entrevista oficial Allí en Japón creo, bueno, no sé dónde Pero recordemos que Kingdom Hearts 2 salió en el 2004 Y tal vez pronto veamos un Kingdom Hearts 3 para, no sé, Playstation 3, por así decirlo O Xbox 360, no sé Así que apenas yo tenga más noticias de Kingdom Hearts, se las daré a conocer Bueno, pues de repente, para finales de año, no sé, vamos a ver En cualquier momento salen noticias, así que Tetsuya Nomura ya confirmó Bueno, yo voy a entender que quiere un Kingdom Hearts para consolas Así que, ¿qué opinan? Felices, yo de verdad espero un Kingdom Hearts para Playstation 3 Sí o sí Así que me despido Fitdux, activa la de favoritos, comenta Tetsuya Nomura quiere un Kingdom Hearts para consolas Nos vemos, hasta la próxima, game man ¡Chau!